15 años tenía tu hermana cuando las nalgas me dio, a los 16 cumplidos la verga otro le metió. Estaban en la acogida cuando el marido llegó, ¿qué estás haciendo putina? Que no estás en tu color. Aquí me he estado dedeando pa' poderme consolar, ya que a ti no se separa, ni pa' que vayas a mirar. ¿De quién son esos calzones? ¿De quién es ese condón? Porque te tienen a gata, como buscando un ratón. ¿Cómo serás, pendejo? No ando buscando un ratón. Si traigo el culo de fuera, es porque tengo calor. Caliente, traes el luchepo, yo no te puedo llenar. Si quieres seguir cogiendo, métete este celular.